Sí, gracias. Usted tendrá cinco minutos para exponer y cinco minutos de la comisión, los de los diputados, para hacerles algunas preguntas. Puede comenzar. Como es de su conocimiento, mi nombre es Roberto Martínez. Pégase más, por favor. Mi periplo por el sector público comenzó con el adiestramiento efectuado por el Instituto de Capacitación de la Administración Pública en mano del doctor Amaro Guzmán. Comenzó con la incursión en curso de finanzas públicas, administración pública, con una maestría en contabilidad para ejecutivos, una maestría en educación superior, en mi calidad de docente universitario. Continuó con una maestría en administración, una especialidad en desarrollo organizacional. Participamos como miembro activo de la Contraloría General de la República, en cuya entidad fuimos promotores de la creación de lo que ustedes conocen hoy como las unidades internas de las instituciones. ¿Por qué creemos y confiamos en la preauditoría? La preauditoría para mí es un elemento de mucha utilidad en lo que es la aplicación de los fondos por las instituciones públicas. Después fuimos empleados del Banco Central, bajo la dirección del doctor Luis Toral, pasamos de ahí, estuvimos también en la superintendencia de banco como inspector jefe de grupo. Y todos esos sectores me han permitido acumular una experiencia que puede servirme para, además del trabajo de la misma cámara, como auditor primero, como inspector jefe de grupo después y como subdirector general de auditoría de esa institución, que creo que pueden servirme para contribuir en el propósito que ustedes tienen de darle un matiz distinto a lo que es el manejo de la Cámara de Cuentas en esta temporada que se inicia. Estoy a sus órdenes. Sí, gracias. Vamos ahora con nuestro diputado Feli Castillo. Buenas tardes, señor Roberto. En su currículo y su expresión, dices que usted fue jefe de grupo de auditoría de la Cámara de Cuentas. Positivo. Gracias. ¿A qué se debe que esa institución, la percepción que tiene el pueblo, que hay poco rendimiento en cuanto a las auditorías realizadas cada año en dicha Cámara? Bueno, esa es una pregunta un poco subjetiva en el sentido de que usted sabe que la percepción del ser humano y los intereses no son iguales. En consecuencia, cada sector exige y pide que la Cámara actúe de conformidad con sus propios intereses. Y usted sabe además que no es una cualidad propia y exclusiva de la Cámara de Cuentas. Todas las instituciones pasan por esa misma situación. Porque depende de lo que usted quiera de la Cámara y la Cámara no puede complacer a todo el mundo. O los jueces, o los miembros, ni siquiera los técnicos. Eso depende de lo que la gente persiga. Pero esa percepción, vuelvo y les repito, es sumamente subjetiva. Porque si usted no conoce la Cámara, no puede evaluar la Cámara. Usted se rige por los rumores que hay en torno a la Cámara. Es posible que ande dando tumbo, igual que lo que estén dirigiendo también. Nuestra diputada Sonia Agüero. Buenas tardes, señor Martínez. Buenas tardes. Usted como jefe de grupo, que es o fue de los auditores, o de los supervisores, yo quiero decirle, preguntarle, ¿qué tiempo cogen los auditores para hacer un trabajo en cada una de las instituciones? Y si van con todas las herramientas necesarias para eficientizar el trabajo. Muchas gracias. Sí, interesante pregunta. Depende de la situación. Mire de qué depende. Me explico. Si un funcionario de una institución solicita una auditoría, es evidente que todo el que llegue a hacer la auditoría, se le van a facilitar las cosas. Si la auditoría es dispuesta por un organismo oficial y el incumbente de la institución no desea esa auditoría, entonces es probable que no se le ponga fácil a usted la realización de la auditoría. Aquí hay entidades que cuando llega un auditor le dicen, ustedes aquí no van a entrar. Es decir, que todo depende de la disposición de la institución, de las personas que manejen y del interés que tengan esa auditoría. Gracias. Nuestro diputado, Orlando Martínez. ¿Puedo argumentar otra cosa? Sí, sí, sí. Después va él. Con relación a que si uno dispone de todo el material para trabajar, generalmente la Cámara de Cuentas suplía, encaja, el material que iban a utilizar los auditores. Ok, gracias. Siempre. En este momento, vemos que usted es parte de la Cámara de Cuentas. No, señor. Ah, porque está aquí como que es parte o ha sido parte de la Cámara de Cuentas. No, sí, yo fui su director general de auditoría de la Cámara, después de jefe de grupo. Auditor, jefe de grupo y su director general de auditoría. Ya que usted ha participado en varias ocasiones, de usted ser uno de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, ¿qué usted cree que usted puede hacer para mejorar esa situación y mejorar la imagen en la Cámara de Cuentas? Yo no soy de los que piensa que todo lo que se ha hecho en la Cámara de Cuentas ha sido tirado por la borda. Para poderle decir con certeza, lo único que podría afirmarle es que tengo ideas, no conocimiento, porque tendría que hacer un análisis de las necesidades reales de la Cámara de Cuentas para poder saber entonces qué yo puedo brindarle a la Cámara de Cuentas. porque usted sabe que las cosas cambian todos los días y es posible, natural y lógico, que algunos cambios hayan sufrido la Cámara después que yo salí de ahí. Gracias. Ahora va nuestro decano, nuestro diputado Don Máximo. Roberto, ¿cree en la prevención y cómo lo lograría? O, incrementando los niveles de prevención y de control, ¿cómo? Sobre la base de ese mismo incremento en la tecnificación de los auditores, en la formación de los auditores, pero una cosa importante que debe tomarse en consideración, la Cámara de Cuentas necesita más empleados, porque por sí sola, con los empleados que tienen en estos momentos, no puede abarcar el exceso de trabajo que existe en el país. El país no es una aldea, el país se ha desarrollado extraordinariamente. En ese sentido, el país requiere de más auditores. Entonces, la prevención tiene que ser sobre la base de la tecnificación y de la implementación de controles eficientes, no de controles internos de lujo, sino eficientes y eficaces, que contribuyan con la disminución del costo. Yo propuse para eso, y vuelvo, y quiero repetir esto, que los informes de control interno previamente elaborados por la Contraloría General de la República fueran a pasar, que pasaran y fueran estudiados por los miembros de la Cámara de Cuentas antes de hacer una auditoría, porque se ahorraban un tiempo. Ese tiempo significaba una disminución de los costos. Y con ese conocimiento previo de cómo funcionaba el control interno en una institución auditada, entonces podrían avanzar mucho más rápido las auditorías. Nuestro diputado Julito Fulcán. Señor Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. Su valoración de la actual gestión de la Cámara de Cuentas. La pregunta más difícil que me han hecho en el sentido de que tú no puedes valorar lo que no conoces. Y si me voy a llevar del rumor público, tendríamos que encerrar a la República Dominicana en Najayo. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso. Y no me atrevo yo personalmente a emitir un juicio de valor aquí sobre la actual actuación de la Cámara de Cuentas. Don Roberto, gracias por su participación. ¿Su expediente será considerado por esta comisión? Se lo agradezco. Sí, gracias a usted, don Roberto.